Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, seguemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay muchas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor, de nada sirve El amor todo hace florecer Y este amor que es todo Este amor es Dios Que Él es mi esperanza Por Él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Es que Él vive en mí Y este amor que es todo Este amor es Dios Este amor es Dios Él es mi esperanza Por Él vivo yo Y esto dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Es que Él vive en mí Cristo es mi alegría Es que Él vive en mí Y es el que quer Μ No, Él vive en mí No, Él vive en mí Bendita la vida Eso es mi alegría Es que Él vive en mí Sí, quería en mí